Señor, te damos gracias por haber llamado a uno de nuestros hijos para servirte. Te pedimos que lo ilumine siempre. Es mejor un padre en la familia que un doctor en la casa. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Vas a salvar al más. Estamos muy contentos porque a partir de hoy forman parte de nuestra familia. Tengo miedo. Para que se le quite el miedo, necesito que venga aquí todos los lunes a las 5 de la tarde para que reciba ayuda espiritual. Estar con nuestro amado padre es una gran oportunidad. Tienes que prometerme que te vas a portar bien. ¿Sabe por qué fue mi elegido? Recibí una señal del cielo. No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo porque es algo muy especial entre usted y yo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Necesito que usted tenga toda la confianza en mí. Dios nos encomendó difundir su palabra por el mundo. Vamos a difundirla y nadie nos va a detener. ¿Hace cuánto que no te confiesas? Dios lo ve todo. A él no podemos engañarlo con esos sartos asquerosos. Los hipócritas que se quieren ir al infierno. Se van a ir al infierno. Usted me está espiando. Qué duda de mi buena otra. Toma sus manitas. Arriba ahí. Están pasando cosas horribles, mamá. Necesito que me ayudes, por favor, ven. No quiero volver a ver que te dejas me trazar así y por nadie. ¡Sí, padre! ¡Sí, padre! ¡Sí! ¡Gracias!